Los nicaragüenses cada vez compran más zapato y ropa importada, muestran estadísticas del Banco Central de Nicaragua. Los principales beneficiados son los importadores, pues la producción nacional sigue rezagada. Los presidentes de la Cámara de Cuero Calzado y Textil Vestuario admiten que están en proceso de mejorar sus productos y ubicarlos en puestos de venta más accesibles a todos los segmentos. Sin embargo, el vicepresidente de Economy PYME, Freddy Cruz, asegura que influyen los bajos precios de los productos importados y la calidad que es baja, a diferencia de los productos nacionales que tienen mayor durabilidad.